qué tal mis amigos de con punto y coma sean bienvenidos a su mundo tv la plataforma audiovisual más moderna y completa con que cuenta república dominicana recuerden estamos en vivo con punto y coma 23 años consecutivos haciendo televisión con otro son desde la patria de duarte enclavada en el epicentro del caribe república dominicana la cuna grande y hermosa del merengue de la bachata y el son también recuerden que este programa se transmite a través de los canales 101 y 1101 de claro el canal 46 de win telecom el canal 20 de telecable dominicano y el canal 647 de la denominada cajita de amazon si usted prefiere el sistema de youtube también ahí tenemos dos canales para que usted logre disfrutar a plenitud del contenido informativo orientador de con punto y coma hablo del canal ss n group rd desde salcedo la flor de la patria para el mundo y con punto y coma guión trifolio este programa es en vivo de 7 a 8 de cada noche verdad de lunes a viernes teniendo como plataforma central su mundo tv simplemente diferente mis amigos mis amigas de con punto y coma recuerden que para vestir bien para vestir elegante yo siempre recomiendo visitar a chechés fashion sastrería booty el arte de vestir a la moda en la avenida venezuela equina puerto rico en el ensancho sama santo domingo este para un traje verdaderamente de caballero una chaqueta para vestir informal o pura y sencillamente una chacabana con un diseño original reitero vaya donde chechés fashion sastrería booty el arte de vestir a la moda en la república dominicana y usted que cuida mucho su sonrisa su dentadura pero que ahora está necesitando de urgencia un implante dental entonces lo invito a que pase por ortoimplante doctor cabral donde hacemos que usted sonría más ven a colocar de tus implantes dentales sin necesidad de cirugía sin dolor y en menos de una hora estamos ubicados en la autopista de san isidro santo domingo este y también en la zona metropolitana de la capital primada de américa específicamente en la avenida enriquillo 61 para los ibaeños ortoimplante doctor cabral funciona en los jardines metropolitanos de santiago de los caballeros el primer santiago de américa aceptamos oiga lo bien aceptamos todo tipo de seguro médico ortoimplante doctor cabral verdaderos profesionales de la salud bucal a su servicio de inmediato vámonos a alimentar el alma humana con la frase del día de con punto y coma una frase corta pero sumamente sustanciosa que en esta ocasión subraya lo siguiente el agua es el espejo de la naturaleza lo entendió es juan jose mi amigo jose de león hijo dale cráneo dale cráneo con punto y coma donde vienen a conversar aquellos que verdaderamente tienen algo que decir antes de recibir formalmente a nuestros nuestros invitados en el día de hoy vamos a hacer una pausa comercial bajo el compromiso de que en breve en corto tiempo regresamos el mayimbe de la bachata soy yo pero el mayimbe de los implantes miralo ahí el doctor collado el que sabe de esa vaina nadie sabe como el doctor collado se lo digo yo su mayimbe su bachatú el único su negrito con sentido y ahora esta vaina es de mayimbe a mayimbe no estoy collado yo tengo una hambresita pero no parece un hábito por ahí como no hacia los susitos si 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 bueno vamos a recibir con gran placer en con punto y coma de ingeniero Sócrates Méndez Ramírez aspirante a senador en la provincia independencia por el partido revolucionario moderno bienvenido al programa ingeniero cómo se siente bien Placer de estar aquí para compartir un momento aquí en tu programa Así que me siento muy alegre de estar por aquí para hablar un poco de temas de interés de nuestra provincia y de nuestra región Enriquillo. A propósito de la región Enriquillo, que es por donde comienza y termina la patria también, ¿verdad? La verdad es esa, la tranquilidad de todos nosotros como dominicanos, como país, la tranquilidad de nuestra economía, la tranquilidad de nuestra educación Depende de esa franja fronteriza, de ese muro que está construyendo nuestro presidente En el futuro nos va a traer mucha tranquilidad, no solamente al país completo, también a la zona fronteriza Y a esos pueblos que quedamos muy pegados de la zona de Haití ¿Han mejorado las condiciones materiales de vida en esa zona de República Dominicana? Sabemos que los niveles de pobreza son muy altos en toda la frontera Y realmente las distancias de las ciudades más desarrolladas y la cercanía de nuestros vecinos a Haití Nos dan que somos una de las provincias más pobres En el caso de Independencia, por ejemplo, podemos hablar de un promedio de 50 al 45% Donde hay municipios que pueden representar un 60% Y municipios que pueden representar un 40% Pero esa pobreza realmente, por esa deuda social que hemos tenido en los últimos 55 años Después del ajusteamiento de Trujillo Porque realmente hay que poner ese año como referencia Porque realmente en la dictadura se hizo mucho por la frontera Y quizás la inversión de ese gobierno en la frontera para ese tiempo fue muy alta Pero hablar de la frontera hoy ya dentro del nivel de vida Sí, somos una región muy pobre cuando hablamos de los recursos económicos Pero en otros temas, sí somos una región muy rica Tenemos que hablar que somos ricas en recursos naturales Es una provincia por lo menos que tiene tres ríos Tiene un lago, el más grande del país Y el más largo de las Antillas Tiene una biodiversidad ahí en el parque Isla Cabrito Con una flora y una fauna Y un clima tropical cálido Pero quizás allá en la sierra de Jaragua En el parque Jaragua Tenemos ya temperaturas que rondan los 15 grados Y ese cambio y ese gradiente de temperatura Hace que se produzca en esa parte norte de la cordillera Una biodiversidad Y una serie de aves Tanto nativas como viajeras Que realmente conviven en ese parque Y eso es de importancia para el mundo y para los turistas Tanto de Europa como de América O sea que somos una zona que a pesar de que somos pobres Tenemos muchos recursos naturales Y eso nos ubica en un potencial para el ecoturismo muy grande Ingeniero Sócrates Méndez Ramírez Aspirante a senador En la provincia de Independencia Por el partido revolucionario moderno Cuando hablamos de la región Enriquillo En términos geográficos Porque tenemos que ser un poquito didácticos en esto No todo el mundo conoce En este país y fuera de este país Lamentablemente El sur de la república ¿A qué estamos haciendo referencia en términos de poblaciones? Por ejemplo, Duberge ¿Verdad? Vamos a suponer La región Enriquillo Sí Está conformada Por esas provincias que están alrededor del lago Enriquillo Correcto Tenemos que Lo que es Pedernales Ok Barahona Bahoruco Independencia Y Elías Piña Esas regiones ahí Esas provincias Representan lo que es La región Enriquillo Una región Con las mismas condiciones De vida de su gente Con los mismos niveles de pobreza Y con la falta de oportunidades Hasta el momento Por eso es que es bueno Hablar No solamente de una provincia Tenemos que aprender Hablar Como Región Como región Porque cuando hablamos Por ejemplo Del Cibao Es diferente No hablamos de Santiago No hablamos de La Vega No hablamos de Monseñor No hablamos de Una región Que es la región del Cibao Ingeniero Y una cosa ¿Cómo usted piensa Que va a repercutir Una vez Materializada La iniciativa Que en términos De desarrollo turístico Pues Ha iniciado Este gobierno Con el caso De Pedernales ¿Cómo eso va a repercutir En toda esta región Y concretamente En la provincia Independencia ¿Verdad? Que usted Aspira a representar Desde el Senado De la República A partir del 24 Fíjese Tenemos Un presidente Que es un presidente Honesto Que es un presidente Que busca el desarrollo Que busca el avance Que busca que este país Se controle Los niveles de corrupción Este presidente Que es Luis Abinader Ha decidido invertir En Pedernales Hacer un aeropuerto En Oviedo Un aeropuerto De primer nivel Y hacer un puerto Para crucero En lo que es Cabo Rojo Y ya se están terminando Los hoteles Son cuatro Que se van a hacer En esta primera etapa En el área de Cabo Rojo Eso va a convertir A Pedernales De una simple Provincia Del sur Profundo A una provincia Completamente En desarrollo Porque va a tener Todas las cosas Que necesita Una provincia Para desarrollarse Va a tener Las inversiones Necesarias Para Pedernales Desarrollarse En los próximos años Eso se oye bonito Ingeniero Pero que se está haciendo Con la gente De Pedernales Porque hay que prepararlas A esa persona Para que sean Verdaderamente Insertadas ¿Verdad? Dentro de este nuevo modelo De crecimiento De desarrollo Turístico Que se piensa Precisamente Dar cuerpo En esa provincia Que ya hemos señalado La última vez Que estuve en Pedernales Que asistimos Al primer Picasso De los hoteles Eso hace como Cuatro meses También asistimos Al primer Picasso De una De la Universidad Católica De Barahona Ucateba O sea que ya La Universidad Ucateba Está haciendo también Un local En Pedernales O sea Ya la gente De Pedernales Para hacer una carrera En este caso También orientada Al turismo Ya no tiene Ya no tiene Que salir De Pedernales O sea Ya Ucateba En los próximos meses Va a estar En Barahona En Barahona No perdón Ya va a estar En Pedernales Preparando a la gente De Pedernales Para el campo turístico O sea Pero no solamente Ucateba La UAS También va Para Barahona Para Pedernales Ya se está construyendo La UAS En Elías Piña Ya se inició La UAS En Jimaní Ya tiene su director Y ya se están haciendo Los trabajos De la UAS En Pedernales Y eso es tan perentorio Hacer Por ejemplo Un centro regional Por cada provincia En provincias Donde no hay Muchas veces Una gran cantidad De personas Una población Tan amplia Vuelvo y le digo Se está tratando De que esas Tres provincias Se desarrollen Y sin educación Realmente No hay desarrollo Mire ¿Por qué usted Quiere ser Y para qué Realmente Senador De la provincia Independencia? ¿Por qué todo Está resuelto? Usted va en coche No, no es todo Que está resuelto Es que se está trabajando A nivel turístico Haciendo las inversiones Y a nivel de educación Se está haciendo también Las universidades Pero no es No es que todo está bien Se está trabajando Porque realmente Hay cosas Que realmente Si no Se empiezan a trabajar Es muy difícil Que pueda llegar El desarrollo Y políticamente ¿Cómo está el tablero Electoral Ahí en esa zona? Porque usted tiene Un contrincante fuerte También De su propio partido Que aspira A la misma posición suya ¿Usted no teme a eso? No, no, no Desde que nosotros Iniciamos En el tablero De ese ajedrez político Habíamos cuatro Contrincantes Todavía siguen Los cuatro contrincantes Aunque realmente Habemos dos Que somos Los que vamos A tomar las decisiones Lo que concentran Lo que concentran A la gente Hay dos prácticamente Que están Un poquito Más atrás Pero hay dos Que estamos En el frente Y estamos Trabajando Estamos visitando Las diferentes comunidades Estamos haciendo Nuestras estructuras Desde un paraje Hasta un distrito Municipal O hasta un municipio O sea Nosotros tenemos Estructura política En todas las partes De la provincia Independencia Y yo entiendo Que nuestro trabajo Político Está ahí La gente Lo sabe Lo asimila Y la gente Lo que anda buscando Es un cambio Pero yo noto Que usted habla Como si ustedes Estuvieran solos Los miembros Del partido Revolucionario Moderno En esa zona Y la oposición ¿Cómo se siente? ¿Cuál es el activismo Que realizan? Bueno Realmente Recuérdate Que las No hay contrincantes Desde ahí Las La pre-campaña Realmente inicia En julio Ok Y ¿Ya usted está preparado Para ello? Y estamos Completamente preparados No solamente A lo interno Del partido Estamos preparados También Para la oposición Cuando venga Y lance Sus candidaturas Nuestra estructura Política Al junto Del partido Realmente Está preparada Para darle La pelea A cualquiera De los candidatos De la oposición A mí me encanta Su optimismo Yo lo felicito Realmente Usted luce Que es un clavo Pasado En el lenguaje Dominicano Que usted va a llegar Óigame Nueva Truene Buente En esa zona De Riquillo Le voy a decir algo Realmente A veces Me siento bien Con la provincia Porque yo vengo De una familia Que ha sido Política Realmente Mi abuelo Fue un político Grande Y todavía hay gente De unos 80 y 90 años Que los recuerdan Porque mi abuelo Fue gobernador En la época De la dictadura Ok Y mi tía Fue diputada En la época De los 12 años Alrededor del 74 Para adelante Ella tuvo ahí Unos 3 o 4 Periodos O sea que Estuvo Manejándose A nivel de la provincia En más De 30 años Y la gente La recuerda Con respeto La gente La recuerda Con amor La gente La recuerda Con entusiasmo Mi padre Que realmente No fue político Electoral Vamos a llamarle así Porque nunca Estuvo En una candidatura Pero fue inspector De escuela Por 35 años Educador Educador ¿Cómo le llamaban? Sócrates Mende Mi mismo nombre Ok Usted tiene que honrar Ese nombre Como legislador Correctamente Esa gente Que conocen a mi papá Desde los bateyes Desde Cristóbal Cuando yo voy Van a conocerme Porque yo Conocieron a mi papá Y los respetan Los respetan Como hombre de trabajo Y como hombre honesto Esas dos Esas tres cualidades Me han ayudado mucho A llegar A las masas De la gente Y que esa gente Decida hoy Apoyar nuestra candidatura Ingeniero Ingeniero Sócrates Méndez Ramírez Apellido muy sonoro En la provincia Era muy duro Sí, así es En la zona del país Sí Vamos a dar como un hecho De que ya usted Fue escogido Realmente por la mayoría De votantes De esa zona Y ya se juramentó De hecho Como Senador De la república Representando La provincia Independencia ¿Cuál usted piensa Que va a ser Su primera iniciativa Una vez Usted en la curula Ya en el congreso nacional ¿Para qué usted va a levantar La mano Por primera vez? Bueno ¿Cuál será su grito? Voy a tirar un grito De que tenemos que Tratar de adecuar Lo que es la migración Haitiana A la parte De lo que son Los gobiernos Locales O sea Los cabildos No participan Nada en la ley De migración Yo entiendo Que en los cabildos De nuestra provincia Independencia Y de nuestra provincia Fronteriza Debe existir Un departamento Migratorio En coordinación Con migración Con la ley De migración Y con los inspectores Del ayuntamiento Que eso no existe Aquí en la ciudad Está bien Pero allá En Jimaní Debe existir Es una necesidad Es una necesidad Todavía sigue siendo Una necesidad Pues yo creía Que ya el paso De los irregulares O ilegales Haitianos Eso se había controlado En esa zona Ya Siguen pasando Ingeniero Sócrates Es que tú hablas De varios tipos De migración A ver Hay una migración Hay una migración De haitianos Que quiere venir A la ciudad O que quiere venir Al este A trabajar Pero hay otras Cantidades De haitianos Vecinos Que es como le llamamos El habitante Fronterizo Que a veces quiere Pasar a la descubierta A vivir allá O sea A ese no le interesa Venir a la ciudad Ni le interesa Venir a Bávaro A ese le interesa Vivir de este lado Buscando la tranquilidad Trabajar un poquito La tierra Trabajar en una casa De familia Entonces eso hay que Regularizarlo Correctamente Son dos tipos De migración De hecho Déjeme decir En Jimmaní Las iniciativas Económicas Más fundamentales Están patrocinadas Por haitianos Y haitianas Vamos a reconocer Eso con sinceridad El mejor hotel De Jimmaní Privado Es de haitianos Por lo menos El que yo conocía La entrada Ahí al lado Del puente Por donde pasa El río Famoso este Que cuando uno Menos espera agua Trae agua Y que ha causado Varias tragedias Mira Hubieron muchos años Donde los haitianos Estaban por ejemplo Haitianos de Puerto Príncipe Haitianos de clase alta Vamos a llamarle Estamos a media hora 45 minutos De Puerto Príncipe Que estamos hablando Estuvieron invirtiendo En Jimmaní Y hicieron algunas Inversiones Pero de verdaderamente Ya son muy pocas Las inversiones Que hacen los haitianos Adinerados En Jimmaní Se ha regularizado No es que se ha regularizado Que parece que Ya no le interesa mucho Pero realmente Hace unos años Unas cuantas inversiones De haitianos Se estaban haciendo En la Común cabecera Que es Jimmaní Ya Jimmaní Tiene un restaurante Que valga la pena Ir a comer Porque antes Era un ranchito Que había ahí Al lado de Al lado ahí Del cuartero De la guardia Un ranchito Con Recuerda que Jimmaní Siempre ha tenido Con penca de coco El hotel Jimmaní Ahora se cocinaba bueno El hotel Jimmaní Siempre ha tenido Una cocina Yo no la llamo Así como Restaurante ¿Verdad? Pero siempre Ahí ha visto Una cocina Ahí se da el negocio También El cambio De la moneda No En el hotel Jimmaní No se da Eso se da Más bien En No En el hotel Jimmaní Pues solo dejó De herencia El períncrito El jefe Claro que sí El mismo hotel Todavía está intacto Cerca La cercanía Del cuerpo Bomberos Correctamente Sí Así es Pero yo estoy diciendo El otro ranchito Que queda al lado Del cuerpo Bomberos Pero ya Dirigiéndonos O sea En dirección Hacia la frontera Hacia Hacia la línea Fronteriza Había ahí Recuérdate que ahí Existía Un comedor Un comedor Muy popular Ya esa persona Que tenía el comedor Ahí murió Murió Sí Porque ya la parada Tampoco está ahí Eso Comedor funcionaba ahí Cuando estaba la parada De autobuses ahí Después que se la llevaron Ya ese comedor Desapareció Ingeniero Dígame una cosa Usted se siente Muy preocupado Y comprometido Con esa región Del país Bueno Yo siempre Lo necesario Ahí Usted piensa Que va a lograr En un organismo Colegiado Como sucede Que es el congreso Donde hay tanto Choque de intereses Mira Yo fui regidor Y aprendí Lo que no conocí En la universidad Bregar con 32 regidores La mayoría Dueño de bancas De apuestas De compraventas Oiga lo que yo estoy hablando De 32 Apenas 4 profesionales Sí Hacer consenso ahí Es difícil Imagínese a ustedes Lo que le va a tocar Cuando usted llegue A ese congreso nacional A ese senado ¿Cómo usted va Realmente a consensuar Para que le presten La debida atención Que merece Esa zona tan importante Del país Rica en materia De naturaleza Digna de mejor suerte Dígame Mira Ahora cuando La ley 1221 Que tiene que ver Con la Con el incentivo Fronterizo Sí Nosotros estábamos Como vicepresidente De la cámara de comercio Y fuimos A varias secciones Tratando de impulsar Esa ley Y nosotros veíamos Todas las trabas Usted estaba ensayando Prácticamente Engayando Dígame Todas las trabas Que se le ponían Para que esa ley No cruzara Al final Cruzó Y lo que se alteró Fue un artículo Ok O sea Buen inicio Todo es posible Pero se alteró Un artículo Como protección De algunas producciones locales Porque realmente A veces La producción local Y la empresa local A veces hay que apoyarla Pero también Debemos entender Que la frontera También necesita apoyo Porque apoyando Las fronteras Es apoyar El fortalecimiento Del país Fundamentalmente ¿Qué se produce Por esa zona? Enrique No Las minas Que hay es el carbonato De calcio Si hay una explotación En el municipio La descubierta Para hacer varias cosas Se usa por ejemplo Carbonato de calcio Para hacer alimento Para gallinas ponedoras Para hacer pinturas Y en materia de agricultura ¿Qué se hace? Como abono Se le mete A unos biodigestores Yo tengo por ejemplo Una finca de limones ¿Y cómo usted produce Limones allá? Porque a veces Se torna difícil No Mira La provincia de independencia Tiene una producción De limón Número uno En todos los municipios Se produce limón Ahora Todo el limón Se vende En el mercado De mal paso Y los precios De venta No ayudan A los productores Por ejemplo Un saco de limón Ahí se puede vender Un saco Se puede vender Por mil quinientos pesos Y eso es Regalando el limón Porque con eso De cuántos limones Coge un saco? Porque ahí salen a chiles Estamos hablando De mil ochocientos cincuenta limones El saco de allá Es más grande Que el que se vende En el mercado ¿Oh sí? Sí Y los productores Los venden De mil ochocientos Dos mil pesos A veces Cuando hay escasez Quizás sube a seis mil pesos Ahí no se puede pensar En arroz En producir arroz Por ahí no No, no, no No, nada No hay agua para arroz El limón Frutos menores Sí El limón Tiene la característica Que el suelo Puede ser Con un poquito De gravilla No es materia Organosa Arenosa Con gravilla Para los cítricos Y realmente No consume Tanta agua A nadie se le ocurre Sembrar coco Por ahí ¿Verdad? Se está sembrando Muy poco Se está sembrando Se está sembrando Mucho coco Qué bueno Sí Se está haciendo Sobre todo el coco La repoblación De ovino De ovino Caprino O sea La gente Que produce Ovejo Y chivo En Jimaní Está recibiendo Préstamos Me imagino Que el chivo Bueno Por ahí Esa zona En esos hoteles Del este Está viniendo De Jimaní De Tierra Nueva De Duerge O sea Producimos Muchos chivos Prácticamente Todo el chivo Que se está produciendo En el país Vamos hablando De chivos orgánicos Y la gente Come ovejas También Y ovejos Bueno La gente Por allá Produce ovejas Y los vende Pero le digo esto Porque hay una gran cantidad De dominicanos Que tienen como Una predisposición No, no Ya yo creo Que ya eso Se ha superado Sí, sí Y allá Prácticamente El compueblano Difícilmente Coma chivo Mire Y el lago No se ha secado ¿Verdad? Está bajando Está bajando Como normal Porque hay época En que sube Y hay época En que baja En estos años Tú sabes Que el lago Subió Más de 14 metros En su Del 2008 Al 2013 Cuando la tormenta Orga Y otros fenómenos De cambio climático Se dieron Pero ya El lago Empezó a bajar La tilapia Abunda mucho Y tiene Tiene varios años Bajando La piscicultura Se está practicando Porque por ahí Se produce mucha tilapia El FEDA Está prestando Para Ovino caprino Y está prestando Para la crianza De peces Inclusive Los alevines Se le están dando Para que sean Retirados En Santiago O sea que yo le quiero decir Que con el FEDA Y en la parte agropecuaria Se está haciendo Un trabajo ejemplar Trabajando los peces Trabajando El coco En nuestra provincia Y trabajando Los préstamos Para los vinos Caprino Es una ventaja Ahora mismo Tener un funcionario Por lo menos En el FEDA Como Emilio Galván Y en esas zonas Pobres del país Porque no son No es solamente En Independencia Emilio está En Pedernales Emilio está Allá en La provincia Independencia Y Emilio está En Elías Piña Emilio está En Neiva Produciendo vino El problema suyo Se lo voy a decir Con sinceridad Conforme a lo que Los entendidos En la materia Política Sostienen Y yo quiero Que usted me explique Yo quiero que usted Reaccione Luego de la pausa Voy a A pedirle su anuencia Por favor Mire Pero le voy a dejar La inquietud Encima de la mesa El problema suyo Es que usted es un hombre Con muy buenas intenciones Usted conoce su región Usted ama su región Y usted quiere que Realmente esa zona Enriquillo Eche más Hacia adelante Se han mejorado Muchas cosas Pero necesitamos más Entonces el problema suyo Es Usted va a llegar A ser legislador Senador De la provincia Independencia Pero su querido Y adorado presidente Luis Abilader No podrá Relegirse Porque dicen Los entendidos En la materia Que con inflación Nadie se reelige Eso lo vamos a oír Ahorita Más adelante Verdad Su reacción Por favor Vaya sistematizándola Porque yo quiero oír su parecer En torno a lo que dicen Los entendidos De esto Que Luis no puede pasar Vamos a la pausa Comercial En con punto y coma Y en breve Seguimos con nuestro invitado El ingeniero Sócrates Méndez Ramírez Aspirante a senador En la provincia Independencia Por el partido Revolucionario Moderno PRM Ya volvemos Si quieres enviar Cualquier cosa Los de allá En el Condespresso Tú debes confiar Porque el Condespresso Te da los mejores precios El mejor servicio La mayor garantía Pideas en entregas De puerta a puerta A toda la República Dominicana Aprovecha nuestros grandes especiales Y los mejores precios De mudanza Ubicados en el 676 De Walton Avenue En el Drunk Con el teléfono 718-585-4515 Y en internet Elcomdeexpress.com Por eso A la hora de hacer un envío Recuerde Para que en sus envíos No se preocupe usted No pierda más tiempo Y llame al condenfe 718-585-4515 Que no te agarren desprevenido Cuando te llamen Desde República Dominicana Para pedirte Que envíes urgente 10.000 dólares De Estados Unidos Para evitar Que por falta De un seguro médico Muera tu padre Tu madre Tu esposa Tu hijo O tu hermano Protege la vida De tus seres queridos Con un seguro de salud Paga 38 dólares al mes Y problema resuelto Somos Salud Dominicana No pierdas tiempo Y llama al teléfono 347-834-8886 O visita nuestra website SaludDominicana.com.do Y en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube Y Whatsapp Seguimos conversando Acá en Con Punto y Coma Con el ingeniero Sócrates Méndez Ramírez Aspirante A senador En la provincia Independencia En la zona Enriquillo ¿Verdad? De República Dominicana Por el PRM Quedó una inquietud Ingeniero Correcto, sí ¿Cómo usted va a materializar Esos sueños Esos ideales tan positivos? Me gustaría Si lamentablemente Usted se va a quedar Sin presidente Porque dicen que con Inflación No es posible Reelección Me gustaría Hablar un poquito De lo que es El gobierno Que está haciendo Nuestro presidente Luis Abinader Su gran amigo Mi gran amigo Y realmente Una persona Que yo confío Mucho en él Por sus ideales Realmente Ver a nuestro presidente Un presidente Trabajador Un presidente Honesto Un presidente Que lo está dando Todo Por su país Y que lo que anda buscando Es el desarrollo De su país Esa línea Del presidente Es la que me ha llevado A mí A tomar Esta candidatura Porque yo me siento ser Una persona igual que Una persona honesta Una persona de trabajo Y que lo que anda buscando Es el desarrollo Realmente Esas son Una de las razones Por las que estamos En este tipo De proyectos Pero pensar Que Luis Abinader Toma el poder En el 2020 En medio De una pandemia Donde se cierra El país Por completo Donde se cierra La parte turística Y Donde las reservas En dólares En dólares Del país Yo creo que Si no estaban En negativo Estaban en cero O sea Que era una situación Completamente Crítica Un año O dos años De pandemia Luego de la pandemia El mundo Es azotado Por la crisis De los contenedores O sea En los puertos De China Y esa zona No había forma De sacar Un contenedor Luego era No había contenedor Pero sigue La crisis De los contenedores Un contenedor Que de China Pagaba 1.800 dólares 2.000 dólares Nosotros Importando mercancías Desde Turquía Y esa zona Llegamos a pagarlo En 15.000 Y 20.000 dólares Pero cuando Tú hablas De los commodities Vamos a hablar De las grasas Del aceite De palma Principalmente O vamos a hablar Del trigo Lo que es la harina Para la fabricación Del pan O los Productos Como la soya Para la Para la crianza De ganado O de pollo Todos los commodities A nivel internacional Duplicaron su precio Todos Hemos recibido En los últimos años Una inflación Que quizás Aquí en República Dominicana Nunca llegó A los dos dígitos Porque en este año La inflación Está promediando Ahora mismo Un 7 Y puede que ya El año que viene A finales de año Ya la inflación Vuelva a lo normal Que es un 4 O un 3% O sea Que yo entiendo Que nuestro presidente Con las medidas Monetarias Que se hicieron En el banco central Y la captación Y la recolección Del dinero Que estaba en circulación Para poder controlar La inflación Que todo eso En el 2022 Eso fue lo que hizo El banco central Empezaron a recoger Los empresarios A hacer inversiones En la bolsa De valores Donde por Donde estaban dando Tasa De un 15 Y de un 16% Con tal De controlar La inflación Ingeniero Esa situación Que usted narra Realmente Usted la ha asimilado Muy bien Ahora El votante Común del sur El sureño De su zona Vamos ahí Realmente Tiene una visión Y una valoración Similar a la suya Entonces En el 2022 Donde se estaban Haciendo Todas estas medidas Recogiendo el dinero Y la inflación Seguía casi Llegando a dos dígitos La gente entiende No asimila eso Y la gente entiende Que el gobierno De David Luis Abinader Está mal Pero la gente Lo entiende De esa forma Pero cuando ahora Resuelvan ya El problema De la inflación Que es uno De los países Primero Que va a llegar A una inflación Normal De un 4% Y ya se está viendo Que las empresas Empezaron a dar Préstamo Para la compra De vehículos A un 9% Eso hacían Dos años Que no se veía O sea Que en definitiva Tendremos mucho tiempo Con Abinader En el poder Eso es lo que usted Quiere decir En concreto Yo entiendo Que la inflación Ahora mismo Está controlada Y que la expansión Monetaria Que necesita la gente Para verse bien Otra vez Empieza en diciembre O sea Que en el 2024 La gente va a sentir Que hay dinero En la calle Porque va a haber dinero Porque la economía Está 100% Controlada Ahora usted entiende Que ese proceso Debe hacerse Lo más rápido posible Porque es probable Que lleguen los sombreros Cuando no existan cabezas En el país No es que Esa es problemática La encontró Luis Con la pandemia La heredó La heredó El tema de los contenedores No lo hizo Luis Y el tema De las commodities A nivel internacional Es un tema De inflación internacional Pero República Dominicana Gracias a Dios En los países De América Latina Presenta Una Un buen nivel De control De la inflación De este año Y presenta Unas reservas internacionales Mucho más grandes Que en los últimos 20 años O sea que yo entiendo Que el manejo De la economía De parte de nuestro presidente Es esencial Me parece muy comprensible Y muy lógico Lo que usted está diciendo Muy razonable Ingeniero ¿Usted viene de qué sector A la política? Del comercial Del comercial Del empresarial ¿Se dedica fundamentalmente ¿A qué? Yo me dedico A exportar mercancías Hacia Haití Y a importar mercancías Desde los lados De Sudamérica Turquía Y Malasia Fundamentalmente Hacia Haití ¿Qué usted envía? Nosotros enviamos aceite Harina de trigo Cachú Muchos productos nacionales ¿No está confrontando Problemas con la situación De violencia Que hay De inseguridad En Haití Sobre todo Esto que se está mencionando De la presencia De un conjunto De bandas Hablamos de bandas En Haití Sí Es una realidad ¿O es un decir? Tenemos que decir Que Las remesas Ok En Haití Significan Un Porcentaje Muy alto Del producto interno Bruto Con una situación De inflación A nivel nacional Las remesas Disminuyeron En Haití Y representan Más de un 25% Del producto interno Bruto en Haití Correcto Esa dificultad En Haití Económica Producto de la inflación A nivel global Produce las bandas Y produce la violencia Ok Hasta que no Se arregle la economía No vamos a resolver El problema De las bandas Yo estoy confiado En mi negocio Que en el 2024 Se va a resolver El problema De las bandas Porque es un problema De economía Nacional En Haití Hay que prestarle Realmente atención A lo que está sucediendo En Haití El llamado Del presidente De la república Sobre todo A los diversos sectores Importantes A nivel internacional Es muy válido ¿No? Si Es muy válido Realmente A Haití Hay que prestarle Atención Pero vuelvo Y le digo Si las remesas Bajan en Haití En el 2022 Producto de la inflación Y producto Aumentarán las bandas Aumentarán las bandas Y la violencia Pero si ya las remesas Empezaron a normalizarse En Haití Producto de un control De la inflación A nivel global Entonces las bandas Tienen que ceder Ingeniero Sócrates Méndez Ramírez Aspirante A senador En la provincia Independencia Por el partido Reformista Perdón Revolucionario Moderno Déjenme volver a una pausa Y en breve Entonces Continuamos Ya en la parte final De con punto y coma ¿De acuerdo? Ok Hacemos la pausa Y Seguido lo continuamos No se muevan de ahí Salcedo Cargo Express Nuestro norte Está fijo En brindarte Los más altos Estándares de servicios Prontitud Seguridad Eficiencia Contra viento Y marea Llámanos en Estados Unidos Al 718-293-7272 República Dominicana 809-577-2350 Visítanos en el 1445 de Cromwell Avenue Bronx, New York Y sé parte de los minis de dominicanos Satisfechos con Salcedo Cargo Express Cargando su futuro en manos seguras Bueno y en la parte final De con punto y coma En este diálogo sumamente interesante Con un hombre conocedor De la realidad De su región Enriquillo El ingeniero Sócrates Méndez Ramírez Aspirante a senador En la provincia Independencia Por el partido Revolucionario Revolucionario Moderno Ingeniero Frente a esa situación Que viven los haitianos Y gran parte También De la población Fronteriza Porque hay problemas Que son un poco comunes En dimensiones diferentes ¿No sería interesante Desarrollar Abrir zonas francas En esa zona Que funcionen real Y efectivamente? Sí El tema de De los mercados binacionales Ahora bajar un poco La violencia ¿No? Y la criminalidad Y las bandas El tema de los mercados binacionales Ha permitido un negocio Con Haití Durante estos últimos 20 años Donde miles De productos dominicanos Hoy son negociados En los mercados binacionales Yo entiendo Que los mercados binacionales Ya tienen que ir Evolucionando Evolucionando A zonas francas Comerciales Es decir Hacerlo con mayor formalidad El problema Es que las zonas francas Comerciales No es fabricar productos Es Preparar El marketing Y el empaque De los productos O sea No es una producción Que vamos a hacer Salsa y tomate Es el empaque Como ellos la quieren Y en que presentación La quieren Por eso le llamamos Muchas veces Zona franca Comercial Que es para la comercialización De los productos No propiamente dicho Para la producción Entonces el mercado De Himaní O el mercado binacional Y la relación comercial Que hoy tenemos Con Haití Nos permite Ya en Himaní Tener una zona franca Para venderle A Haití No solamente Los productos esenciales Sino para venderle Todo Me parece maravilloso Entonces ya nosotros Tenemos los terrenos Y todo está hablado Para hacer una zona franca En Himaní Que permita Empleos Por más de 5 mil empleos Durante los próximos Cuatro años Que bueno Ingeniero Felicidades Éxito También vamos a Concomitantemente Verdad A abrir centros regionales Universitarios Realmente Más clínica Me imagino Más centro de salud Ya tenemos La UAS Que ya tiene su director Asignado En la UAS De Himaní Yo le doné Unos terrenos A la UAS Y ya se van a construir Dos edificios Uno administrativo Y uno para aulas Eso se va a hacer Entre En la ruta De dos escuelas Porque ellos también Van a usar las escuelas Pero van a tener Estos dos edificios Uno de aula Y uno administrativo Que se van a empezar A construir En el 2024 Y que se dé Mayor formalidad Al desarrollo Del turismo En esa zona Que también Hay muchos recursos Que explotar Recuérdate que a través Del Infotep Y el ITLA Y a través del PROPEP Ya nosotros Como cruz del turístico Estamos trabajando Tres centros Uno en Dubergé Uno en Jimaní Y uno en la Descubierta Muy bien Gracias al ingeniero Así que el desarrollo nos espera Gracias al ingeniero Sócrates Méndez Ramírez Aspirante a senador En la provincia Independencia En la zona Enriquillo Del país Por el partido Revolucionario Moderno Éxito Reiterado Gracias Felicidad Por la invitación Y espero que Usted venga con mayor frecuencia Por aquí Estamos a la orden Cuando usted lo amerite Estaremos por aquí Dándole información A nuestra provincia A nuestros Independencianos Bueno señores Misión cumplida Por el momento Como siempre Pórtense bien Cuídense mucho Traten de ser felices Recuerden que República Dominicana A pesar de los pesares Se puede Nos encontramos En una próxima Si Dios quiere Y de seguro Papa Dios Va a querer Va a querer Música qué tal mis amigos de con punto y coma sean bienvenidos a su mundo tv